Tengo una pregunta para ti. ¿Te ha pasado que estás en los pasillos de tu escuela y lo único que quieres es cerrar tus ojos y relajarte? Sin importar que sea la hora del recreo y haya mucho ruido en el lugar, de alguna forma lograr alcanzar tu máximo nivel de relajación, solo unos pocos lo han logrado. El problema es que una vez que abras los ojos, nada volverá a ser igual. Eso fue lo que ocurrió con un estudiante cualquiera, que ha logrado documentar sus experiencias todo este tiempo. Se trata de un lugar del cual no tenemos conocimiento. Es como si todo estuviera inundado, pero no hay nadie. Probablemente debido a un fallo en la realidad, pero esta persona sigue intentando volver y recuperar su vida. Ahora mismo te mostraré algunas de las imágenes y lo que esta persona nos tiene que contar. Bienvenido a los Pool Rooms. Abrí mis ojos y entré en pánico. No podía creer lo que estaba pasando. Me encuentro en... mi escuela, aparentemente. Pero todo es diferente. Las parades han perdido su textura rugosa y todo está muy limpio. Lo más inquietante es que todo se ha llenado de agua. No tengo ni idea de dónde sale tanta. Lo peor de todo es que ya no escucho a ninguno de mis amigos o conocidos de la escuela. Llegué al final de los pasillos. Este sitio me produce... tranquilidad. La tonalidad del agua ha cambiado y es como si nada importara. En este lugar, el tiempo transcurre más rápido de lo normal. Apenas me di cuenta que ya todo estaba oscurecido y un grupo de nubes se asoma por las ventanillas. Tengo que salir de aquí. Caminando con dificultad, logré llegar a una parte de la cafetería. Es el primer lugar en donde encuentro muebles. Todo se ve en buen estado y parece no ser afectado por el agua. Aunque... con algunos cambios. Las paredes antes eran blancas y ahora parece más como si fuera algo perteneciente a un baño. Además, el cuadro que se puede ver a la derecha solía tener la foto de un perrito, pero por alguna razón ahora se encuentra en blanco. Miro por la ventana y solo veo agua. No tengo ni idea de qué está pasando. Ese envase todavía conserva algo de leche en buen estado. Supongo que la beberé. La salida de la cafetería me llevó a una especie de almacén. Este lugar puedo jurar que no existía en mi escuela. En medio del cuarto solo pude ver una lámpara iluminando una pequeña zona. Es raro. La lámpara ni siquiera está conectada a algo. Está puesta sobre una mesa sumergida y las ventanas están selladas, por lo que me cuesta ver dentro de este lugar. Sigo dentro del almacén, aunque es más grande de lo que parece. En este lugar específico hay una fuente de luz iluminando el agua. En la esquina me encontré con una peculiar silla. Me pregunto si alguien solía pasar sentado aquí. Es casi como si fuera un sueño. Creí que había encontrado la salida del almacén, pero no. Terminé en un cuarto muy oscuro, el cual solo era iluminado por una gigantesca lámpara con forma de hongo. Estaba realmente fascinado con la cantidad de luz que emitía semejante aparato. Las paredes de este cuarto son de una especie de madera refinada, que se conserva perfectamente bien. Este sitio, aunque extraño, es simplemente relajante. Mis pies me están matando. Es tan difícil desplazarme con tanta agua. Y tomando en cuenta que solo he tomado un poco de leche, no sé cuánto tiempo más pueda seguir así. Aquel cuarto solo tenía una salida. Este lugar luce más como una piscina clásica. El nivel del agua es mucho más alto de lo normal. Además, está helada. Lo extraño es que encontré un pececillo. El pequeño amigo luce tan perdido como yo. No está solo, pequeño. No está solo. Aguantando mi respiración tanto como pude, logré llegar a la superficie de aquella extraña piscina. Me llevó a lo que supongo, que es la estructura de una casa. Las ventanas siguen selladas, por lo que no puedo ver la luz del sol. Lo más importante, encontré la razón por la que el agua aquí es tan helada. Hay una enorme esfera de hielo en el centro de la estructura. Es como si este sitio estuviera intentando matarme. Es mejor alejarme de esta esfera tanto como pueda. Uno de los pasillos de aquel sitio me llevó a un extraño lugar que me dejó con la boca abierta. Creí que lo había visto todo, pero no. Una enorme luna se encontraba ahí, simplemente levitando. Para este punto ya no entendía nada de lo que estaba viendo. La gigantesca esfera no parece peligrosa, pero ver algo así levitando es algo que no se ve todos los días. Conseguí salir de la estructura y me dirigí a la primera casa que vi, ya que me estoy muriendo de hambre y cansancio. Afortunadamente, el agua aquí se siente más agradable. Esta casa luce mucho más bonita que la anterior. Está amueblada. El único pasillo conduce a dos puertas. Tomaré la de la derecha. Acaba de pasar algo muy extraño. Esa puerta me llevó a una pequeña habitación vacía con muy poco espacio, pero cuando me di la vuelta, noté que la puerta detrás de mí se había cerrado y no podía abrirla desde dentro. No entendía cómo es que se pudo cerrar detrás mío con tanta agua y sin hacer un solo ruido. Supongo que ahora estoy atrapado. Odio este maldito lugar. Parece que esa es la única salida. Tendré que romper ese vidrio, aunque eso signifique hacerme daño. Y dado que tengo que hacerlo con este nivel de agua, me resultará muy difícil. Pero no tengo pensado morir aquí. De alguna forma, logré pasar por aquella ventana y derribar el vidrio. Tengo algunos cortes en el codo, pero nada de qué preocuparse. Por fuera, este lugar parece demasiado familiar. Daré la vuelta y volveré por la entrada para buscar algo de comida. Aquí les muestro cómo luce la entrada trasera con toda esta agua. Esta puerta, afortunadamente, no está trabada. Tienes que estar bromeando. Encontré algo de pan y una manzana en la sala de estar principal. Quienes han comido pan mojado saben lo desagradable que es la consistencia al momento de ingerirlo, pero mejor eso que nada. La manzana la guardaré para después. También pude ver que hay una caja de comida abierta, pero vacía. Pasaré la noche aquí. Esos cojines me ayudarán a poder estar acostado sin mojarme los pies. Finalmente podré descansar. Si eres un kabuto de corazón, no olvides dejarme un like. Muchísimas gracias a los miembros del canal por todo su apoyo y sobre todo a AcidGhosted, quien ha llegado al nivel máximo como miembro del canal. Eso te convierte en el fan supremo. Así que contáctame en Discord y... quién sabe. Tal vez te consiga algún juego de estima o algo así. Y por supuesto, pasaré a mandar algunos saludos. Si quieres elegir el tema para el próximo video, quieres un corazón o un saludo, usa la caja de comentarios. Yo soy Gabu y me despido de ustedes diciéndoles, trata de mantener tus pies secos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.